... Estamos a punto de dar comienzo a esta gala festera, pero antes permítanme unas breves palabras. Ha sido, desde el primer momento, una preocupación del equipo de la Comisión de Festejos mejorar todos y cada uno de aquellos aspectos de la fiesta que podrían haberse quedado despasados respecto de los cambios experimentados por las normas legales que por aplicación al mundo de la fiesta nos obligan a su adaptación. Esta adaptación, como se ha repetido ya en distintas ocasiones, no es innovar ni inventar, solo es ir perfeccionando lo que ya tenemos, que es mucho y bueno, sin tocar la esencia de la fiesta, que por supuesto es intocable. Una gran emoción por poder hoy estar aquí representar las grandes fiestas de Caravaca de la Cruz y todo un honor el que se acordaran de mí en la Comisión de Festejos completamente. José Antonio González Alcázar, al que le agradezco enormemente su llamada diciéndome que estaba interesado en que este año representaba yo la fiesta. La responsabilidad era enorme. De hecho, este año estuve en Fitur, estuve viendo lo que se movía por allí. Además, casualmente encontré una amplia representación caravaqueña por allí y me preguntaron si tenía ya el cartel hecho, pero dije que estaba secándose. Una cosa típica entre pintores cuando todavía no lo tenemos hecho, pero es que realmente quería tener la idea bien clara de lo que quería representar y que pudierais sentiros cómodos y a gusto con la imagen de estas fiestas. Como veis, lleva muchísimo dolor, creo que la fiesta lo merece y a la misma vez tiene el toque de elegancia con ese blanco de fondo y las letras todas abajo. Espero haber conseguido la idea que llevaba. Espero que os sintáis a gusto, que disfrutéis las fiestas y que os sintáis representados con este cartel. Muchísimas gracias a la Comisión de Festejos, en concreto a José Antonio González Alcázar, a Raúl Picón por este vídeo tan peliculero y extraordinario que ha hecho y a todos los que han colaborado de una manera o de otra en la realización de este cartel. Muchísimas gracias. ...canabaqueño, dobrador profesional, cortometrajista, artista total e hijo del legendario caballista Diego El Cebolla. Con todos ustedes, Rubén Sánchez Vicente. Mahatma Gandhi dijo una vez, cualquier cosa que un hombre pueda hacer por los demás puede parecer insignificante, pero es imprescindible que se haga. Así que yo quiero rendir dibuto a este personaje tan ilustre con un pequeño detalle, con un gesto tan insignificante como quitar el sonido de nuestro teléfono móvil. Todo el mundo, por favor, y así podremos seguir con esta maravillosa cara y que no tenga sentido, por favor, así que ya está. Es decir, los detalles sutiles y subliminales que hemos insertado en la gala si estáis acentos, lo iré descubriendo a lo largo de la gala. Bienvenidos, señores y señores, a que viene siendo el pistoletazo de salida de las fiestas patronales de nuestro pueblo. 27 caballistas, 27 festeros, 27 cofrades del año. ¿Dónde, dónde, robo a vos, robo a vos? ¿Dónde en estos 27 años se ha tratado de reconocer la labor de muchos festeros señalados por su trabajo en pro de la fiesta? Algunos más en primera plana y otros más en segunda plana. Bueno, y algunos que posiblemente se hayan escaqueado. ¡Hermana mayor o pregonera! ¡Vaya! ¡Chuli, fronca, fronca! ¡Chuli, fronca, fronca! ¡Chuli, fronca! ¡Chuli, fronca, fronca! las casas en un traje precioso que me hizo mi madre. Un poco más adelante, cuando fuimos más mayores, ya nos obligaron a llevar el traje de la cávila y entonces te filábamos dentro de un pequeño grupo joven con el traje de batalla de los C. Muchas gracias a su secretaria por su infinita generosidad y por haber sido tan amable conmigo. Gracias José Antonio. Este escudo de oro no solo es para mí, sino para todas aquellas personas que trabajaron a mirar, personas que representaban un cargo y personas que aún no teniéndolo me facilitaron tanto todo. A todos los que ya erais mis amigos antes de ser presidenta, a los amigos que he conocido durante estos dos años y aún no incluso quiero daros las gracias. Ser la primera mujer presidenta de un banco no es tarea fácil, pero debo reconocer que yo he tenido la suerte de contar con personas que no han dudado un momento en hacer todo lo que estuviera en su mano para ayudarme en la labor de presidir este banco. Es por ello que quiero dar las gracias a esa gran familia que he conocido en estos dos años. Presidentes de los grupos, cristianos del año, presidentes de los bandos Moro y Caballos del Vino, Comisión de Festejos, Cofradía y el Esplendísimo Ayuntamiento. Personas con las que compartes, estudiantes y emotivos momentos, pero también muchos nerviosos. Es de justicia que resalte la inestimable ayuda de una persona que aún no perteneciendo al bando, cristiano, tanto hizo por él y por mí, dedicándole horas de trabajo, contando en todo conmigo. Intenté mejorar algunos aspectos que desde mi punto de vista eran mejorables. Para mí, el principal fue el desfile infantil y los niños de este pueblo, tan necesarios para garantizar la continuidad de nuestras fiestas. Colaboré encantada con el proyecto de María José, a la que tanto le debemos. Un proyecto cargado de ilusiones y buenas intenciones y que tan buenos resultados ha dado. Me siento enormemente orgullosa de que esta idea fuese aprobada por todos los presidentes para intentar dar un protagonismo merecidísimo a nuestro niño festeroso. A mis reyes infantiles María Teresa, Pedro Antonio, Clara y Javier, agradeceros todo lo que me habéis enseñado aún siendo tan niños. Hay que reconocer el esfuerzo que supone por vuestra edad a representar la figura de un rey. Gracias por transmitir vuestra ilusión. Hoy paso a formar parte de esa familia que ya forman mis reyes Laura y Miguel Ángel. Un escudo que nos ha unido y que representa todo el esfuerzo y dedicación vivido en estos dos años festeros. Pero también representa la gran suerte que tuvimos de vivir esta experiencia tan gratificante. Solo me queda volver a agradeceros todo lo que me habéis dado desde el momento en que aceptaste ser mis reyes. Solo puedo garantizar que todo lo hice con la mejor de las intenciones y que puse mis manos y mi alma al servicio de este vano. Deseo animar a las nuevas generaciones a disfrutar de esta aventura, puesto que sin duda alguna van a vivir una experiencia inolvidable. Muchas gracias y que disfruten del día. Estas son personas muy especiales. Son gente, gente que realizando cualquier acto dentro del ámbito de su grupo, su cávila o su peña, han creado algo que con el tiempo se ha convertido en un acto propio de la fiesta. Hasta tal punto de que ya la fiesta no se concebiría igual sin este acto. No hombre, si es que subiendo por la cuesta a la plaza para comprarte las castañas en la paragüera, he pasado por la puerta del bartó y he visto que entraban Amalio y Pepe el Cuchara. Y esos dos juntos algún lío de fiestas llevan. Eso seguro, esos jovenzuelos. Dios sabe lo que estarán tramando ahora. Un teatro, una zarzuela, una presentación de reyes, un traje nuevo. ¿Has dicho que albantolo? Sí. ¡Ellos están ya liados con el romancero! De lo maldito de la escena medieval y la del día uno te ríe, fígulate con la que ellos mismos censuran porque son demasiado fuertes. Pues sí. Y luego los codaces son gente seria y formales. Mujeres que una cosa no quita para la otra. Además, si no nos reímos de nosotros mismos, mal andamos o no lo ha visto lo mal que andamos. Esas cosas que si hay uno en las cuentas nunca saldrán a la luz. Pero no por cotillear, por estar informada y eso. Sí, sí. Ya mi marido y yo, que no es por comentarlo por ahí. No. En la Plaza Nueva. ¿Qué va? Ni en la poquería La Pansada. Ni Cato Romano. No. Andábamos los que se nos van a enfriar las castañas. ¿Te acuerdas? Hacer una pequeña lectura con una colaboración, pequeña también, a este acto. Y dice así. El zagal festero. Cuentan de un zagal de pueblo que sus fiestas adoraba tanto que cuando dormía todo era suyo. Soñaba. Y así fue. Desde muy pequeño empezó a participar en aquellas fiestas y, tras muchos años de militancia, se hizo grande dentro de la raza templaria. Aunque el encaste festero de su padre era de la orden santiaísta. Tanto amor y dedicación puso en sus fiestas que representó a su querido mando cristiano en varias ocasiones como rey. Primero allá por los años 1987-88 con Anastasia Martín, con la que feliz coincidencia juntó el reinado y la vida. Después, en 1989-90 cambió de dama, aunque solo para las fiestas. En esta ocasión compartió el reinado con Paloma Monuera Giro. Fue presidente del barco entre los años 1995-1997, nombrado cristiano del año en 2004. Actualmente lo tenemos otra vez al frente de todos los cristianos. Podría extendérmela un rato hablando de él, hoy no puede ser. Pero lo que tengo muy claro es que habrá muchos festeros, que lo sé, con sus ganas e ilusión. Su amor y pasión por nuestras fiestas, pero no. No, no dudarlo, por amor a nuestra cruz, al vato cristiano, a moros y caballistas, ojalá hubiera más tragales soñadores como él. He tenido el honor de que él y su junta me nombren cristiano del año, junto a mi amigo José Fernández, aquí presente. Pepe Puchara, habéis conseguido ilusionarme. ¿Y de qué manera? Gracias, bando. Un abrazo de agradecimiento a todos. Y para ti, mi reconocimiento como gran festero y como gran persona. Gracias, muchas gracias. Gracias, Adrián. Me van a permitir, porque es algo que llevo dentro, a este cristiano le gusta el sexo sencillo. Mira, si para acostarse combina pijama y los calzoncillos. Pero tiene un gran problema. No es problema, es disparate. Elimina a faena por culpa del chocolate. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de dar paso al verdadero protagonista del galardón del Bando de los Caballos del Vino, me gustaría hacer entrega, en nombre de este bando, de sus escudos de oro a nuestras guapísimas amazonas, señorita Ana Gallardo Moreno, amazona mayor, y señorita Alba Moreno Polo, amazona infantil de este bando de los Caballos del Vino. ¡Ese va, eh! ¡Ese va, ese va! ¡Ese va! ¡Ese va! ¡Pues ya van arriba! ¡Ahí hay una éxica preta en la cuenta! ¡Éxica preta! ¡Así lo tiene escrito el mundo! ¡Aplausos! ¡Os robo! Bueno, pues si hay alguna frase acertada, más que otras, o de las más acertadas dentro de este ámbito festero, es la de, caballistas somos todos. ¡Ole, velas a ley! Sí es que es verdad. Caballistas somos todos, sí, porque todo el mundo pertenece, bien por ser componente o bien por simpatía a alguna peña en concreto. Todos se emocionan, o se alegran, o se les gusta, disfrutan viendo un caballo enjaezado, vestido, paseando por la calle, o se emociona con sus carreras en la cuesta del castillo. Es un latir de corazones de todo un pueblo anunísono con los cascos del caballo. ...en gran parte a su crecimiento, desde aquellos caballos que se sacaban adelante en un ámbito estrictamente familiar. Cuando a los caballos se los vestían, muchos de aquí se acordarán, se los vestían con alguna colcha de la casa, ¿no? Yo me acuerdo, yo me acuerdo, a mí me vestían con una colcha de la casa. Ya he mejorado con el tiempo lo que tiene. En fin, también ha cambiado mucho en su concepción, desde esas botas de vino que se derramaban en las camisas de los participantes de la peña, en símbolo de alegría y de fiesta, y esas pegatinas también de cada peña, que terminaban por forrar el cuerpo de los componentes casi de abajo arriba, en símbolo también de alegría y de... ¡Mira qué gracioso voy! ¡Tengo unas pegatinas en el cuerpo! Y hasta los caballistas de hoy en día, que son ya más rigurosos, más serios y casi, se podría decir, marciales, ¿eh? Marciales, por favor, paseando por la calle con su marica. Pero sabedores todos ellos de que en muy pocas horas se va a haber plasmado el esfuerzo de todo un año, bien en el concurso de enjaezamiento, o bien en la trepidante carrera de la cuesta del castillo. ¿Qué? ¿Eso qué es? No, 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 ¿qué es? ¿Eh? Bueno, ya que estamos, esto voy a hacer volver con la guitarra. ¿La guitarra se ha finalizado? Está perfecta. Está perfecta, bueno. ¡Vamos a cantar una canción! Los caballistas saben algo especial, psicología de la vida animal. Saben que el caballo sabe más que un sabio que sabe pensar. Saben que el caballo corre porque tiene la cuesta a estudiar. Mi caballo es muy noble, mi caballo no se puede tocar. Mi caballo no te pisa, mi caballo sabe bien y rezar. Caballos que se estresan, caballos que lo pasan mal. Caballos que según sus dueños salen a comprar el pan. Siempre se dice si se caen los de atrás, que el caballo se frena antes de llegar. Y yo no lo comprendo si le quitas peso al animal. Lo más normal es que el caballo corra un poquito más. Aquí no hay ley que valga ante peso, distancia o gravedad. Si lo ha dicho un caballista que el país lo ha estudiado, por algo se da. En las quinienas se los suele probar. Los dos quedantes se enganchan al bozar. Y si el caballo corre un poco más de lo habitual. Esa noche no duermen los dos tíos que se enganchan detrás. Y si la saca corre un poco menos de lo habitual. Esa noche no duerme el propietario que la tiene alquilar. Y si es la simona, alguien dice que no te acojo mal. Te sale un catedrático que dice que en la cuesta corre mal. ¡Gracias! ¡Gracias! Que por darle al manto creen que el caballo corre más. Y a mí que me gusta entrenar y entrenar. Reflejos, fuerza, mi velocidad. Me da miedo el bonete o cualquier tipo de cuesta en pedra. Igual te pido el círculo que me haga una cuesta en pedra. Y si alguien me dijera que me vaya con mi vaca por ahí. A ver quién te cojone a decir que no es mi vaca guay. ¡Guau! ¡Gracias! ¡Buenosuya! Es un bello derrité nobre calle mayor. Pues sí. ¿Cómo lleváis el manto ? Bien, pero como siempre nos faltan horas del día. Ibas por los pañuelos de La Peña. Y ¡de qué color son? A ti te lo voy a decir, para que sepas de qué color es el manto. Llego a ver el día 2 cuando nos den el primero. Mujer, si a mí me lo puedes decir, nosotros sacamos manto viejo, vamos a la carrera. Da igual, si te lo digo, los de la peña me matan. Solo te digo que este año hemos hecho el resto, que hay piezas cargadas de oro, que apenas se viste el cio pelo. Bueno, dime tú, ¿qué caballo traéis? Yo tampoco te lo puedo decir. Bueno, solo te digo que si este año no pasa nada, lo mismo damos la campanada, lo mismo ponemos la cuesta, ¡fa! en 12 segundos. Sí, anda, un avión va a ir a traer. Nosotros sí que llevamos un mantazo. Si no hay problema con el nuevo sistema de votaciones, ¡un primero seguro! Pero ese lío siempre va a haber, no ves que todos queréis ganar. Además, el año que no hayas peleado en el castillo por los premios, desaparecen los caballos del vino. ¡Qué va! Si los caballistas lográsemos unirnos en vez de pelearnos, pero eso es imposible. Bueno, pues si otra cosa no, nos vemos en el arroz popular del platanito, el diador. Vale. Y ya nos contamos cómo nos ha ido. ¡Adiós, Mariglú! ¡Y tira, que llaméis tarde! ¡Calla, calla! ¡Que nada más que veo se da lloro! ¡Adiós, Manolo! ¡Adiós! Recuerdo a todos los caballistas que han querido conmigo, especialmente a Antonio Esclores, que es padre del canso. Y también a la Peña Dinamita, que ha sido una pena muy especial para mí. ¡Adiós, Mariglú! Mira, si lo está mirando, está buscando a ese chicle. ¡Qué bromas! Son como un matrimonio de esos que acaban mal. ¿Esos que duran toda la vida juntos? Pues eso. En fin, seguro que todos los aquí presentes asocian su grupo, su cabida o su peña con alguna canción en concreto. Y a la fiesta en general, pues con la música festera en general. Seguro que todos los que estáis aquí, y el que diga que no, miente, lo ha sentido alguna vez, si no todos los años, y se produce con mayor virulencia conforme se van aproximando las fechas de las fiestas. Personas que son, han sido y serán significativas tanto en la sociedad caravaqueña como en la fiesta, desde el principio hasta el fin de su existencia. ¡Que viva la música! ¡Que vivan los músicos de Caravaca! ¡Que vivan los músicos de Caravaca! ¡Que me ha pegado un sueño más tonto! He recostado una mexica a la cabeza, y que me he quedado grisado. Pero que no crean que esto me pasa a mí, y que esto es la primera vez que me pasa en todos los años que llevo como director de la banda de música municipal de Caravaca. Pero, claro, que ni así llega nadie a su hora. Estos músicos jóvenes no le tienen respeto a los mayores, no le tienen respeto ni a la autoridad recién pasada la guerra. Por cierto, he dicho que soy Juan Pedro. ¿Se me conoce? Soy Juan Pedro. Voy un momento a darles una voz, vaya que... Esto me extraña mucho que no esté ni tarde ni fin. Voy a mirar un momentito... A ver... Por cierto, soy Juan Pedro. ¡Vuelve a las puertas abiertas a todo aquel que quiera entrar! Eso sí, siempre para aprender con disciplina y formalidad. Que me consta que hay algún que otro golcillo en esta banda. Oye, yo que soy Juan Pedro. Claro, es que somos como una familia. Hemos hecho de todo. Hemos llorado juntos también, y somos como hermanos. Hemos hecho conciertos, charzuelas, inauguraciones, actos oficiales. No hay un acto en Caravaca. No hay un acto en Caravaca donde no esté nuestra nota musical. Caravaca siempre se ha movido al ritmo de nuestra música. Pero hoy... Hoy me da como que... Que no sé... En fin, voy a dar unas voces... Soy Juan Pedro, Voy a dar unas voces... A ver si los encuentro. Es que me extraña mucho que no estén aquí, que deberían de estar, ¿eh? ¡Eusebio! ¡Eusebio! ¡Santillana! ¡Paquito! ¡Esteban! ¡Vamos! ¡Vamos, que está todo preparado! ¡Madre mía, madre mía! Esto es un desastre esta noche. O es hoy, perdón. Esta noche, es que como vengo de ahí medio dormí, estoy un poco despistado. No sé si os lo he dicho, pero soy Juan Pedro. Pues si alguien no me conoce, soy Juan Pedro. ¿Quién me conoce ahí? Juan Pedro. 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 ¡Madre mía, madre mía! ¡Madre mía, madre mía! ¡Madre mía, madre mía! ¡Esto es un desastre! ¿Todo el año ensayando para esto? ¿Oí yo y su Juan Pedro? ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Esto es un desastre! ¿Todo el año hemos estado ensayando para esto? Venga, vamos a ver Maestro, bueno, que digo maestro, si el maestro soy yo Venga, vamos a ver 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 Venga, vamos a ver